¿Qué es un candidato independiente sin partido? Una candidatura histórica, por primera vez en Tijuana, habrá de obtener un candidato independiente. Venimos con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, hay una gran oportunidad de cambio y aunque daremos una expresión posteriormente a la entrega formal de estos documentos, queremos reconocer el trabajo y sumarnos al esfuerzo que los ciudadanos de Roquecorne están haciendo de cara a este proceso electoral.